Hola, mi nombre es Alan de la Banda Sacred y quiero dar un gran saludo desde Canadá a todos nuestros amigos de Colombia, a la gente en la radio, a la gente que nos están escuchando en las emisoras, a la gente que nos están siguiendo a través de Facebook, a través de Twitter. Queremos decirles gracias por orando por nosotros, abriendo las puertas de su país. Queremos también agradecer al Pastor Danilo y la Pastora Carmel Lidia Monte de Oca por abriendo las puertas de su casa, de su iglesia. Y queremos una vez más agradecer a todos ustedes. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Y estamos orando para que Dios haga algo más y mayor en la vida de ustedes y en su país. Esperando que nosotros podamos regresar otra vez, a bendecirlos y traer algo nuevo y algo fresco para su país, para la vida de ustedes. También queremos agradecer a AF Producciones por ayudándonos a llenar allí la música en las radioestaciones, en las emisoras. Y como le digo, agradecer a todos ustedes por orando por nosotros y creyendo en nuestro ministerio. Dios le bendiga, que la pasen bien. Esperamos que nos podamos ver el año que viene. Chao. Dios le bendiga. ¡Gracias!